Más de un millón de estudiantes sin clases y miles de personas sin poder trasladarse fácilmente a sus destinos en Oaxaca. Sí, pero ya voy muy apersonado a ver si alcanzo todavía. Ojalá y Dios quiera. De la chingada. Así fue el inicio de semana ante la protesta y bloqueos del magisterio perteneciente a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aprovecharon la visita del presidente al puerto de Salina Cruz para manifestar sus demandas ante los gobiernos federal y estatal. Entre estas, abrogar la reforma educativa y la ley del Issste que tiene que ver con retiros y jubilaciones. Además de la liberación de vales de uniformes escolares y mejoras salariales. Sabemos que desafortunadamente afectamos a la población, afectamos a los alumnos que estudian en nuestros centros de trabajo. Sin embargo, ha sido la única vía que nos ha dejado el gobierno federal. En el Istmo de Tehuantepec se instalaron seis bloqueos carreteros que incomunicaron con los estados de Chiapas y Veracruz, así como con la ciudad de Oaxaca y Huatulco. En la capital oaxaqueña, una decena de tapones viales fueron desactivados pasada las 5 de la tarde. Con información de Roosevelt Rasgado y Abelardo García, Fuerza Informativa Azteca.